Buenas tardes queridos amigos, aquí saludándoles después de un día largo de trabajo, ya en casita A descansar un ratito después a echarme un baño Esta es otra de mis casitas, acá en USA Pueden ver Les parecemos, verdad? Voy a mostrarles la parte de afuera Los que me siguen día de tiempo ya vieron esta casa Les subí un video Ahí me siento a descansar cuando vengo Y ver para enfrente Observar Les voy a mostrar mi Ford del año Miren que linda, es una Ford 2021 Con cama nuevita Pueden ver Todavía No me he bañado Pero Pueden ver Muy linda Y Nuevecitas Nuevecitas Acá acaba de llover Igualmente acá está Miran que es la más cara Podemos observar Podemos observar Muy muy linda Esta es más alta todavía Que la Que la Ford Que vean Acá está la RAM Aquí la entrada para el Beima Voy a observar Voy a observar Esta altísima Y el carro 2019 Que Compte a la mujer Y aprovechando Voy a mostrarles Que ya está Tengo casi terminada Esta casa Esa parte hace falta Nomás de ponerles aire Y Ya todo Todo está Casi listo Voy a observar Está quedando muy linda Y Esta casita La hice para guardar cosas Miren esta parte de allí Que mira lindo Así va a quedar todo Ya Y ahorita Los voy a llevar A una piscinita Que Que me hice Para Cuando haya calor Me pego unos clavados Ahí Aquí está la piscina Pueden ver Ahí está Ahí está la piscina Que hice ¿Ven a observar? Está la piscinita Muy, muy linda Así, así Cosas que le van dando Más valor Al Al A las casas Poco a poco Se van construyendo Como uno pueda Como Vaya teniendo Uno un poquito De dinero Y ¿Qué más les puedo decir? Todos tenemos Que pensar en grande Mira Miren Miren de este lado Está lindo ya Con aire nuevo Y le voy a mostrar La parte de enfrente También tengo cámaras Tengo cámaras En cada esquina Pueden observar Está la parte de enfrente De la casa Los garos Ahí está una cámara Ahí está otra cámara Ya Los garos Son de los más buenos Así es amigos Como Como le vuelvo a repetir A muchas Personas Hay veces No tienen La mente clara Que puedan Comprar una casa Acá en Estados Unidos Y Quiero exhortarles A que Todos Todos Podemos Comprar las casas Que sean Mientras Trabajando duro Y Con mucho esfuerzo Y sacrificio Uno puede lograr Muchas cosas Esta es la primer casa Que compré Acá en Ohio Ya Ahorita gracias a Dios Tengo cinco Acá Y Pues en Pensilvania He vivido mucho más tiempo Pues allá Ya tengo rentando Varios Y Quiero decirles Que también Ustedes pueden Trabajando duro No importa Recogiendo basura Demoliendo Haciendo concreto Trabajando en Centros comerciales Grandes Viceversa Como pueden ver En mi video Desde el principio Yo he trabajado De todo un poco Haciendo Fensan Carpintería Fremen de metal Storage Y muchas Muchas cosas más Entonces todo eso Hay que Hay que saberlo invertir Y Poco a poco Uno Ir Ahorrando Para Hacer su casita Para allá No estar rentando Quiero Decirles Que también Todos Podemos